Continuamos chicos, hola, 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 hola jóvenes, hola, hola, qué bonito se miren ahí toditos, nosotros nos miramos como niños bien portados, a ver como somos, adelante cámara, es este video que nosotros videos, así como la sustitución, y ahí están los demás chicos, hola, muy buenas tardes, hola, si está el bandón, mirate, ay, titi, police, te dice que estás rompiendo, el pantalon se rompe porque voy a esta estela, como es Google, se me mira mi paragadito, como es Google, ¿está bien?,iciosas bien de voz, está desarrollando, ah, bien chiquito va a desarrollar, ok, debería tener queydote, señor, te vas a golpear ahí, puedo generally, estoy acostumbrado a que me caiga de todo, me he caído de las aviones de por ahí, de las aviones, de los aviones, tranquilo Superman bueno Luchi yo los reuní verdad porque tengo que entregarles un dinero bueno a unas personas nada más que vinieron todos o sea no a todos y una vez dijo algunas lo bueno es que al que le den gracias Uno se pone feliz, la bendición está a veces para unos, luego para otros y así efectivamente ya lo hemos comprobado. Ok, le voy a hacer la entrega de 400 quetzales a Gerson. Eso Gerson, que haga asco de presencia en medio. Uno, dos, tres, cuatro. 400 quetzales. Hola Gerson, que bueno. A Elmer Cojón de Nueva York. Gracias Elmer Cojón de Nueva York, bendiciones que Dios se multiplique esto, que me va a servir mucho. Bendiciones hay siempre a tu familia también. Suerte y disculpen siempre. Ok, él también le envió 400 quetzales a Willy. ¡Eso! Siempre, muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo dijo? Elmer Cojón de Nueva York. Ah, Elmer de Nueva York, muchas gracias. 400 quetzales, no cualquiera. Que Dios lo bendiga y gracias, verdad. Bendiciones, gracias. También le envió 400 quetzales. ¡Eso! Yo le digo milicipas. ¡Ay, qué calidad! Muchas gracias. Ya no saben qué decir. Cuando le entregan a otro, uno ahí viene que puede hablar, pero cuando es a uno, ya le tiembla la... Es cierto. Una emoción gana. Sí. También hay 400 quetzales para Jamie. ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro. Ay, gracias, Lucia. Y 400 para Brian. ¡Eso! 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 Gracias a Elmer, va. Elmer Cojón de Nueva York. Gracias, Elmer, por el envío que me diste. Y 400 quetzales para Marta. ¡Eso! Y agarra. ¿Dónde está Marta? Ahí está grabando. Aquí está. Gracias. La verdad es que es una gran bendición. Gracias a Elmer Cojón. ¿Él? Sí. Gracias a Elmer Cojón, verdad, por enviarme los 400 quetzales. Gracias. Entonces que se pongan los cuatro ahí, o cinco fueron, va. ¿Los que recibieron? ¡Ah, fueron un montón! Él también envió 400 para Araceli, pero se va a hacer la entrega ya después cuando estemos con ella. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Bendiciones. Él envió la cantidad de 3,497 quetzales. También me envió a mí. Muchas gracias. Que Diosito lindo lo bendiga, ¿verdad? Elmer Cojón de Nueva York. Eso, Elmer. Muchas gracias, Elmer. Muchas bendiciones hasta donde estén. Por eso ya me pongo así, para que... Pero sería bueno que se peguen más porque no caben en el... ¡Ay! 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 Así. Ahí están, ve. Bien felices con su pistola. Y ya va a estar enojado. Ahí está. Qué gran bendición. Ok. Sí, muchas gracias a él. Bueno, muchas. Mira, ahorita sí pueden ir allá a disfrutar. Sí, porque 400 quetzales no viene así como que de la nada. Toma, no. Ajá. Entonces, y fueron a varios, vamos a ver, ¿cuántos? Y no sé qué día. Ayer o antier nos mandaron 300. Siete, claro. Muchas gracias. Siete también. Con Lili. Con Lili. Con Lili. Conmigo, eh. Y aquí lo entregué también. En total fueron ocho, ¿verdad? Ajá. Ocho. Entonces fueron a las... ¿Tienes suerte este lugarcito? A las ocho personas. Es de... ¿Y 400? Ah, sí. Bastante. Un pescado lo había tirado uno en la calle, ahora sí 400. ¿Es un ha sido bendecido de verdad? De verdad que sí. ¿Han sido bien bendecidos estos días? Ajá. Ha sido bendecido porque hoy recibió una también. Ajá. Ajá. Sí, qué bueno. O sea que dos. Sí. Y a vos valoran nuestro esfuerzo, el suscriptor. Ajá. Sí, porque... Póngame que no todos, porque muchas personas vienen y nos juzgan, ¿va? Ajá. Es cierto. Pero también, por otro lado, hay muchas personas que nos quieren. Exacto. Y en esta forma se puede ver y tanto en los comentarios positivos también que dejan. Claro. Porque así como hay malos, también hay buenos. Positivos. Y ganamos los buenos. Nos concordamos con los buenos. Ajá. Seguimos. Entonces todos juntos y vamos para arriba. Eso sí es. Eso sí es. Sí. Porque a veces buenos y a veces malos. Sí. A veces nos equivocamos. Sí. Hay errores. Bastante. Hay errores. Sí. No somos perfectos. Ajá, exacto. Somos perfectos para que todos nos salga a la perfección, ¿no? Claro, no. Somos humanos y cometemos errores. Y lo que pasa es que si no hay errores, tampoco no hay... No vamos a mejorar. Ajá. De los errores. Y en los videos ven. Exacto. Exacto. En los videos, eso es lo que pasa. Lo importante es que nos ven. Sí. Ya después de ellos, depende si nos van a decir cosas bonitas o cosas malas. Pero al final, ahí estamos dándole batalla. Más son los que nos quieren que los que nos odian, dijo Hugo. Ah, sí. Porque hay gente sin casasca. Ah, es que hay personas que agarran muy a pecho todos ustedes. Sí. Las cosas. Ajá. Y entonces... O sea, está bien, va, pero hay veces que no es todo que tiene que verlo muy a pecho. Ay, sí. Ajá. Como dijo Roma, somos huevones. Huevos y huevones. Sí, pero estos huevones le alegran muchas veces el día a muchas personas. Porque a veces hay personas que nos ven detrás de una cámara y están pasando días difíciles. Y al ver los videos en alguna tontería que uno haga y ¡pum! viene su alegría. Y destaca una sonrisa. Y si de algo deben estar seguros de que todo lo que hacemos no está planeado. Ajá. Lo que nosotros hacemos, salimos de aquí e ingeniamos qué hacer. O a veces las cosas se presentan y ni modo, hay que grabarse. Hay cosas planeadas y cosas que no planeamos. Donde dice Roma hay que grabar, hay que grabar. Ahí sí que nos toca. Y lo que pasa es que a veces, a veces, créeme que es cansado también hacer todo esto. A la larga te cansas. Y al final es un trabajo. Sí. Ajá. Porque aquí mi brazo ya está cansado. Ajá. Ay, Dios. Sí. Fue pa' que goce. Ajá. Porque yo me he contactado con algunas personas. Bueno, ellos me han contactado a mí, ¿verdad? Sí. Y dicen que hay muchas personas como en pandemia. O sea, aquí en una aldea. Nosotros no nos afectó tanto, pero por ahí, en otros países, la pandemia arrasó con muchas familias. Ajá. Y muchos se dejaron de convivir con muchas personas. Y los videos fueron que le ayudaron bastante en esa época. Entretenerse. Ajá. Todas esas situaciones que están pasando. Sí, eso es cierto. Ajá. Pero miren, bendiciones ahí para Elmer por esta gran bendición. Gracias, Elmer. Gracias, Elmer. Porque quieran que no. Uy, qué alegría sienten a él. A veces le agradezco a Roma también por el trabajo, porque si no fuera él, no lo miraran en otros países. Sí, es cierto. Por medio del canal. Por medio del canal, hay personas que nos echan la bendición. Y es cierto. Por medio de este canal. Ajá. Ahí sí que... Sí, porque por medio del otro no. No. Por medio del canal, hay personas que nos ven y dicen, bueno, le vamos a mandar ahí unos 400, a Marita, a Uy, y que bien, porque la verdad que nos ponemos contentos cuando nos... Y lo bueno es que la Luchi lo hizo al final del trabajo, que ya vamos todos cansados, pero ya vamos con una alegría. Ajá. Así como que se sentían así, ay, puch, ya estoy cansada, pero ahorita les doy su reanimo. Como es que el dinero te motiva, va. Dicen que el dinero no es todo, pero quién va a ir a comprar a la tienda. Dicen que el dinero no es todo. Miren la cara del patrón. El dinero no compra la felicidad. No creas con tu dinero. Ahí estás feliz. A estas acturas de la vida, sí la compran. Ah. Sí. La felicidad. Ah, sí es cierto. A muchas chicas. Es que miren, pues no compran en total la felicidad, pero si no tienes dinero. Y le dan. Ajá. Y pongámosle que si, en ejemplo mío, verdad, yo tengo a mi hijo, si yo no tuviera como mantenerlo, yo estuviera triste. Sí. Ajá, es cierto. Y entonces, así pasa en muchos, y no es que no nos de la felicidad, pero sí. Personas que no tienen que comer. Ajá. Vayan a dar y se ponen felices. Y es que tzalitos que a veces son felices. Ajá. Entonces, Elmer, muchas gracias por el dinero de aquí, de los chicos. Gracias, Elmer. Gracias, Elmer. Gracias, Elmer. Para todos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.